Si puedes, apóyame en Patreon. Tendrás beneficios exclusivos. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal y bienvenidos a una nueva semana de reacciones. Estamos con un video de Jimi Hendrix. Bueno, en realidad es la Jimi Hendrix Experience, que era la banda de este gran guitarrista estadounidense, uno de los mejores y más recordados de todos los tiempos. Y esto me lo pide mi gran amigo el Macuachito, quien patrocina este video y a quien agradezco como siempre el gran apoyo entregado al canal. La canción a la que voy a reaccionar se llama Hey Joe, que está compuesta por Billy Roberts, que es un compositor estadounidense muy prolífico de la década de los 60, que compuso gran parte de la música rock que se hacía en ese país durante esa década. Y los miembros de la Jimi Hendrix Experience son los siguientes. En guitarra y voz, obviamente, está Jimi Hendrix. En bajo tenemos a Noel Redding y en batería a Mitch Mitchell. Mitch Mitchell, que también formó alguna vez parte del supergrupo de Dirty Mac, junto a John Lennon, junto a Keith Richards y Eric Clapton. Unos... quizás los conozcan ustedes. Bueno, y otra cosa que me dice mi gran amigo el Macuachito. Textual. Esta es una de mis favoritas del repertorio de Hendrix, aunque en la interpretación no incluye sus acostumbradas improvisaciones que daban fe de los dotes que lo convirtieron en una leyenda de la guitarra. Así es, cuando uno ve videos de Jimi Hendrix en vivo, casi siempre hay interludios musicales muy extensos con sus solos y sus voladas en la guitarra. Bueno, Jimi Hendrix podía hacer lo que quería con la guitarra. Bueno, musicalmente y también como objeto, porque muchas veces rompió guitarra, incluso incendió una vez una guitarra en el escenario. La isotirita y después al público le regaló el mango de la guitarra, o el diapasón. Un personaje, Jimi Hendrix, que vivió apenas 27 años. Muy joven se fue. Bueno, vamos entonces con la reacción. Aquí tengo el video. Hey Joe, de los chicos de The Jimi Hendrix Experience. Me encanta ese sonido crudo de esa época. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siempre me gustó en esta agrupación lo activo que era Mitch Mitchell en batería. ¡Háganse esa pues! ¡Qué crack! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ven que sea lo que quería con la guitarra? Aparte de tocarla con alma, con sentimiento, con furia, con rabia. Qué cortito pero qué intenso la verdad. Bueno, aquí vimos muy pocas a Noel y a Mitch. Y también con un tipo de forma de hacer video, de transmitir, o sea, de televisión de aquella época. En donde las tomas siempre eran súper cercanas, muy cercanas. Veíamos solamente en un cuadro, primer plano de la cara de Jimi Hendrix. Y con una carrera corta, sí, apenas fueron creo que como cuatro años de carrera que tuvo Jimi Hendrix. Pero dejó un legado tremendo, un tipo súper carismático. Un tipo talentosísimo y que dejó obviamente su marca para, como uno de los grandes de la historia. De la guitarra y de la música en general. Buen recuerdo aquí con Jimi Hendrix y la canción es Hey Joe. Y le agradezco a mi gran amigo el macuachito por esta gran, gran recomendación. Nos vemos amigos en la siguiente pues. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!